Esta es la imagen que presentaba el aeródromo de nuestra ciudad durante la tarde de este viernes. El aviso del hallazgo de un bolso sospechoso activó el procedimiento de emergencias del terminal aéreo, obligando a evacuar a varios cientos de pasajeros de las distintas líneas aéreas, además del personal. Como pasajero igual uno se molesta porque tiene todo programado ya, pasajes y todo, como uno es más del sur. Igual molesto porque soy de Temuco, me toca viajar para allá y ya tengo mis pasajes reservados con anticipación. Entonces esto me va a retrasar todo. Pero la falta de fluidez en la información provocó malestar no solo entre estos pasajeros que vieron suspendidos sus vuelos por varias horas. El fiscal determinó evacuar el aeropuerto y que no llegasen aviones a aeropuerto. Inmediatamente nos trasladamos acá al aeropuerto y nos encontramos con que la gente no tenía absolutamente ninguna información. Llamamos a las personas de las líneas aéreas y por favor les solicitamos a que les entregar la información que correspondía a las personas, porque las personas antes que nada son personas y merecen respeto. Según lo informado por la autoridad policial, el procedimiento obedece al protocolo establecido para este tipo de emergencias. Aproximadamente a las 15.30 horas personal de aeronáutica del aeropuerto se percata que hay un elemento sospechoso en un asiento tipo mochila, motivo por el cual activan su plan de emergencia, llaman a carabineros y se procede a la evacuación para proteger la integridad física de las personas. Todos los procedimientos son distintos, el trabajo que tenga que realizar el GOPE implica una serie de técnicas, por lo cual no le puedo dar un tiempo exacto. Para la mayoría de estos pasajeros, su viaje debió continuar por tierra hasta Antofagasta, desde donde saldrían los vuelos a sus correspondientes destinos. Hasta la hora del cierre de esta nota, el resto de los pasajeros esperaban la resolución de la aerolínea prestadora de servicios, mientras que el aeródromo permanecería cerrado y los vuelos suspendidos hasta la llegada del GOPE de carabineros.